Salta el buenito Echale con sabor Todos los maniáticos activos de Nueva York Vamos a hablar Métetelo en tu pensamiento Cachanguito Club Yo represento en cualquier momento Esa china Títeres, travieso, vuelo Pal cachorro La leona Esa lulú Para Jessica Esa chelic Llévalo en tu memoria Yo creo que es company Llegó a ser historia Twinkie Valeto Esta noche Algo está pasando en la pista Algo diferente Organización Pelusa Manía La presenten Chamaco Pagos Yesito Sonido Pelusa Sonido La Cosa Todas las chicas tóxicas Carla Cariñocita Dalí Irma Adela Esa nenita traviesa Desmaldosa Smiley Y la tóxica mayor Diana Amador Hoy conmigo 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 Juan Paca Esteban Ay caramba Van a ser una reina No invitas una corona Solo vengo por un saludo Con la voz más corona Llegaron las changuitas Llegaron las changuitas 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 Esta noche Para hacer historia Lo dice la leona Esa leona Hay que un saludo Aleluya Si caballan Cotundi Tramieso Tigre Chorro Oyuki Jelly Chiques Yuli Joker Company Sonido Superchango Mi compadre Con los que faltaron Changuitas 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 Esta noche No somos rumberos Pero si somos Cundiamberos Aquí reina Cuebla Todos los maniáticos De antaño Sin miedo A los chilangos DJ Flaco Ajá Juelos 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 Los maniáticos Sonido Tis Gatito Y Flaco Ya llegamos Todos descendes Como siempre Chinacito Carmen Cariñacita Niña Maggie Esta gatita Y Bon Bon Licenciado Dimension X Que te recuperes Para Charlie Luis Paco Premi Eluso Juárez Hoyo Linares Jessy Love Johanna Jolín Jimmy Todos los que faltaron Reyes Y Reinas Del Sabor Ese Marillas Las solicito Los chamacos son Mineros Desde Nueva York Entre cables Luces y cocinas Somos una organización De las más unidas La organización VIP Mis compañeros Checo Entertainment Casey Flores Piwi Yesenia Black Jackie Josie Este yo Neil Para Bon Chalupa Chaggy Es chino Y todos los que faltaron Lo dice la Bibi Desde el Bronx Nueva York Hoy con sonido Conce Marcos En vivo Y se viene Y se viene Guadalupe Y se viene De Guadalupe Porque ya lo ves Todo y lo cuida Proteja la consentida De Bronx DJ Liz Mismari Muñoz En todas sus aventuras Lo dice la famosa Lechuza Sonido Llamativo Sonido Ángel Hoy con quien Con sonido Conce Los hermanos Saca Nueva York C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c Sabe Del sabor Suave Sonido Conce Me gusta la mota Pero no traje el churro Porque quiero Que conozcas mi organización Inquietos Inquietos Del sabor Este teca Santos Mi compadre Promotor del futuro Sonido Ven Para Junior Rayo Lácer Famosísima Wendy La Jenny Rosita Peque Esa travesita La Chaparrita Arely Rivera Nancy Son los que faltaron De contigo Sonido Conce En todos los reyes Del sabor Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach